Y más decididos que nunca Agrupación Los Campos ¿Quién te dijo? Que lo que siento por ti Es vigilo ¿Quién te dijo? Que siempre mi amor He mentido ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Que nuestro amor Es prohibido ¿Quién te dijo? Que tengo en mi mujer Y mis hijos ¿Quién te dijo? Corre y llámalo ya Que yo quiero conocerlo Al cobarde que learte Que tú y yo nos amemos Corre y llámalo ya Que yo quiero conocerlo Al cobarde que learte Que tú y yo nos amemos Lo que importa Es que nos amemos Lo que importa Es que nos amemos Oye, 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 oye El encito mamani ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Oye, 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 oye Oye, 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 oye Corre y llámalo ya Corre y llámalo ya Que yo quiero conocerlo Que yo quiero conocerlo Que yo quiero conocerlo Al cobarde que learte Que tú y yo nos amemos Lo que importa Lo que importa Es que nos amemos Lo que importa Es que nos amemos Corre y llámalo ya Que yo quiero conocerlo Al cobarde que learte Al cobarde que learte Que tú y yo nos amemos Corre y llámalo ya Que yo quiero conocerlo Al cobarde que learte Que tú y yo nos amemos Lo que importa Es que nos amemos Lo que importa Es que nos amemos Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!